La sede de los carabinieri saltaba por los aires esta mañana en Nasirí, al sur de Irak. Un coche se abría a paso rompiendo las barreras y tras él un camión cargado de explosivos con un conductor dispuesto a morir matando. Diecisiete italianos han muerto, once de ellos carabinieri, cuatro soldados y dos civiles y por el momento trece iraquíes. Es el mayor golpe al ejército italiano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los italianos están literalmente hundidos, banderas a media hasta en edificios públicos y banderas de dolor y orgullo en la calle, en su mayoría en contra de la guerra. Los italianos mantienen una relación especialmente afectuosa con los carabinieri y con el grupo más afectado. La cámara de los diputados italiana mostraba su respeto a las víctimas con un minuto de silencio. Hola, buenas noches. Les ofreceremos hoy nuevas imágenes del Prestige. Nunca antes habíamos visto algo como esto. Los trabajos de perforación del casco del buque a casi 4.000 metros de profundidad. El objetivo, abrir un boquete de 70 centímetros por el que podrá salir el fuel que queda en el barco. Es esa especie de larga lengua negra. El combustible, como ven, es atrapado por esta gran bolsa diseñada exclusivamente para este fin. De Colombia nos llegan las primeras imágenes de los secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional hace ahora dos meses. Desde un principio nos ha tocado caminar mucho por sitios que yo no hubiera pensado en Colombia. Hemos pasado frío, mucha hambre. Son las palabras del joven guipuzcuano Asir Wegun. En su rostro ya se aprecia la huella del secuestro en la selva. Como él, siguen apresados un súbdito británico, una joven alemana y un grupo de israelíes. En Barbate, una mujer ha salido viva de milagro del nuevo intento de agresión de su ex marido. Prendió fuego a su casa cuando ella estaba en el interior. Al ver las llamas, Josefa decidió escapar tirándose por la terraza. Lo peor es que es la segunda vez que su ex marido, que tiene una orden de alejamiento, le quema la vivienda. Salí corriendo, lo primero que hice es que salté y me tiré. Yo no sé cómo me tiré. Yo sé que cuando yo me vi, me he llevado. Yo he pidiendo un cilio, socorro, y la gente no te va a caer, que te va a matar. Y les contaremos uno de los juicios por homicidio más extraño de la historia legal de Estados Unidos. Este millonario neoyorquino acaba de ser declarado inocente de matar a su vecino. El jurado considera que actuó en defensa propia tras un forcejeo con una pistola. Lo curioso del caso es que confesó que había descuartizado el cuerpo. Les contamos estas y otras noticias en unos instantes. Ahora mismo volvemos. 15 militares y dos civiles italianos mueren en un atentado suicida al sur de Irak. El conductor estrelló un camión cargado de explosivos contra la sede de los carabinieri. También han muerto 13 iraquíes. Los italianos se unen en el dolor por la muerte de sus compatriotas, casi todos pertenecientes a un cuerpo muy querido, el de los carabinieri. Berlusconi dice que sus tropas continuarán en Irak a pesar del duro golpe. Son imágenes nuevas del vaciado definitivo del Prestige que empezará en primavera. El gobierno dice que salen 10 litros de fuel al día y que el coste total de la limpieza durante este año asciende a 800 millones de euros. Hemos pasado frío, mucho hambre. Es así el huevo en el español secuestrado hace dos meses en Colombia junto a otras seis personas. La guerrilla dice que ejecutará los rehenes si el ejército intenta una operación de rescate. Salen corriendo, lo primero que dice es que me tire, yo no sé cómo me tire. Esta mujer de barbate saltó por la ventana porque su marido quería quemarla dentro de la casa. En Valencia una mujer no tuvo tanta suerte, murió degollada a manos de su marido que después se suicidó. Informativos Telecinco Por primera vez la resistencia iraquí golpea a tropas extranjeras que no son norteamericanas o británicas. El objetivo han sido hoy los carabinieri italianos con base en Nasirilla. El atentado ha sido brutal, el más sangriento contra tropas extranjeras en la posguerra. Son 17 los italianos muertos, 15 militares y dos civiles, pero además ha muerto un número indeterminado de iraquíes. La cifra por ahora ronda la decena. Ha sido un camión bomba conducido por un terrorista suicida que ha explotado en la sede de los carabinieri. El caos de la fortísima explosión empuja a los transeúntes hasta el lugar del atentado. La humareda negra les atrae y confirma la sospecha que tienen sobre cuál ha sido el objetivo del ataque, la sede del contingente italiano. Los testigos cuentan que primero un coche se ha asaltado un control policial en una maniobra de despiste. Después el conductor de un camión cisterna cargado de explosivos se ha dirigido hacia el edificio. El kamikaze se ha inmolado contra el cuartel general de los carabinieri. La explosión ha sido tan potente que ha destruido una parte del edificio. La bola de fuego ha calcinado todos los vehículos cercanos. La explosión ha alcanzado además el depósito de armas de la policía italiana, provocando a la vez nuevas explosiones. Y todavía más confusión. En medio de ese desconcierto comenzaba el recuento de víctimas mortales. Cuatro soldados italianos, once miembros de los carabinieri, dos civiles también italianos y al menos trece iraquíes. En total 30 fallecidos, aunque no que preparan la llegada a Nasiriyah esta misma semana, de 128 compañeros de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa. Este atentado suicida, de momento, no ha cambiado sus planes. Con este atentado, la llamada resistencia iraquí amplía sus objetivos y también su radio de acción en el sur del país, Agustín. Sí, porque en el sur de Irak hasta ahora la única ciudad que había registrado atentados era Basora. El de hoy es el primer atentado que se comete en Nasiriyah desde que acabó la guerra. Nasiriyah es un enclave situado junto al río Eufrates, en el sur del país, que, como recordarán, durante la guerra se convirtió en un símbolo de la resistencia del ejército iraquí contra las tropas de Estados Unidos. Aquí es donde se cruzaron las batallas más duras contra los estadounidenses. Sin embargo, desde que acabó la guerra, parecía una región apaciguada. Está en la zona controlada por las tropas británicas. En Nasiriyah tenían su cuartel general los italianos y está muy cerca de la base de las tropas españolas, en Dihuanilla. La distancia que separa estas dos ciudades es de 154 kilómetros. Hay que recordar un dato que Nasiriyah Ángels fue una ciudad que le fue ofrecida a las tropas españolas que finalmente la rechazaron. Volveremos al mapa en unos instantes. Hace unas semanas, Informativos Telecinco emitió en exclusiva un vídeo de la resistencia iraquí, en el que por primera vez se amenazaba con atentar contra las tropas españolas y también contra las tropas italianas. Esta era la frase. En el vídeo conseguido por Informativos Telecinco, los encapuchados amenazaban a las tropas norteamericanas, las españolas, las ucranianas y también a las italianas. Hoy han cumplido su amenaza. En el comunicado se decía que la llegada del mes del Ramadán, en el que nos encontramos, era una ocasión perfecta para la Yihad, la Guerra Santa y para la inmolación de los muyahidines, los activistas suicidas como el que hoy ha atentado contra los carabinieri italianos. Pueden imaginarse la conmoción que hay hoy en Italia. Ha sido un golpe terrible. Es la primera vez que los 2.400 hombres que integran el despliegue italiano al sur de Irak son víctimas de un ataque. Ha habido ya reacciones políticas. El primer ministro Silvio Berlusconi asegura que los italianos van a seguir en Irak a pesar de este atentado. Una información como siempre esta madrugada con Máxim Huerta. Hasta mañana. Buenas noches. El primer ministro Silvio Berlusconi asegura que los italianos van a seguir en Irak. Es el amanecer de un frío día de noviembre de 2002 en pleno Atlántico, a 240 kilómetros de la costa gallega. El Prestige es un gigante herido a merced del mar. Esta imagen, inédita hasta hoy, fue grabada desde uno de los remolcadores. El barco ya había derramado 4.000 litros de fuel. Pocas horas más tarde se partía en dos y se hundía. Habían pasado seis días desde que su capitán pidió ayuda. Fue como hoy un 13 de noviembre. Hola, buenas noches. Es el momento de la reflexión y la investigación sobre el atentado de ayer en Irak que mató a 19... Cerca de 300 kilos de explosivos acabaron con la sede iraquí de los carabinieri y mataron a 28 personas. Italia llora a sus soldados. Seis de ellos estaban a punto de regresar a su país. Pues todo el mundo presta un poco más atención. No se relaja, evidentemente. El contingente español en Irak se encuentra en alerta máxima como ya estaba antes del atentado... ...y no modificará sus planes de seguridad ni siquiera ante la próxima fiesta multitudinaria de los chiítas en su zona de acción. Desde luego es un plan totalitario en los compañeros de viaje que ha elegido el señor Ibarreche. Descalificaciones de Michavila al plan Ibarreche en la presentación del recurso ante el Constitucional. El gobierno espera que el tribunal se pronuncie en enero. Ibarreche anuncia movilizaciones si prospera el recurso. Para tener capacidad... Miles de gallegos vuelven a echarse a la calle cuando se cumple un año del prestigio. A día de hoy España aún no tiene barcos anticontaminación ni hay un plan nuevo de emergencia para estos casos. Informativos Telecinco Ayer con moción, hoy luto. Italia ha amanecido... ...toneladas y toneladas de fuel manchando todo el litoral. Hoy podemos ofrecerles unas imágenes inéditas que ya les avanzábamos ayer. Los últimos minutos del Prestige todavía a flote. El Prestige tardó cinco horas en hundirse. Informativos Telecinco ha tenido acceso a toda la secuencia del hundimiento, grabada desde uno de los remolcadores que acompañaban al petrolero. Así comenzó a partirse. Inicia su fractura y lo que estamos viendo es como esa fractura ya va progresando y en este momento el buque está como doblándose por el centro. Todavía se ve la gran longitud que tiene.